En conclusión, ¿qué podemos decir del tri? Bueno, ahorita el tri anda un poco mal porque ya cambiaron el entrenador y nadie sabe quién es ese entrenador. Deberían de haber agarrado a Saporiti o a cualquier otro que sepamos que va a ordenar a la selección. ¿Consideras que ha sido un pionero en el rock en español?